Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue Y cuéntame, ¿puedes contar conmigo a cada paso? Escúchame, te escucharé Pusiste todo el corazón y al final todo salió mal, el corazón se equivocó Pero tu amor era verdad, la realidad puede pesar dentro de ti Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo, no dejes de soñar No dejes de soñar Amigo No dejes de soñar 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 Amigo No dejes de soñar Amigo 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 Gracias.